Muy buenas noches mis amigos, hoy estamos en un... Se me mueve, se me mueve En un más, en un programa más de En Mi Opinión Y pues bueno, este es uno de los temas Que estaban pendientes en mi opinión Por ahí que tenía en la cabeza Y bueno, hoy voy a aprovechar Para mencionarlo En Mi Opinión de Andar Andar Con Andar con la hermana De tu amigo O en su caso para las mujeres Andar Con el hermano de tu amiga Es un este Es un Tema medio Medio, no sé Para los... Yo creo que igual Yo creo que igual para las mujeres Es mucho más fácil Decir Órale amiga, está bien Anda con mi Con mi hermano O sea, yo siento que Está un poquito más Yo siento que está un poquito más este Más leve el asunto Y es que por ejemplo Para Para los hombres Para los hombres Este, hay ciertos Estatutos Este Que a veces ya no A veces ya no Ya no son válidos Hoy en día Pero Uno de los estatutos es Este No andar No andar con Con la Con las hermanas O inclusive ¿No? O inclusive Este Con las primas ¿No? La situación Cambia ¿Por qué? Porque Muchos amigos Buenos amigos Nos conocen Como son Como somos de desmadrosos ¿No? Y si eres Por ejemplo En el caso de los hombres Saben Saben que por ejemplo Uno es este Uno es ojo alegre Pues yo creo que El El hermano no va a querer Que su hermana Ande con una persona así ¿No? Este Y aparte ¿No? Cambia la relación O sea Cambia la relación Tu relación de Ya no Ya tu amigo Ya no te ve tanto Como tu compa Tu Como tu bro Ya como que Eso Pasa del lado Bueno puede ser Puede ser que Que a lo mejor Tu compa Sepa dividir La amistad Que tiene contigo A A este A la relación Que tu tienes Con su hermana ¿No? Podría ser ¿No? Pero muchas veces Cuando Cuando a lo mejor La relación Con su hermana No va bien Hay discusión O hay rompimiento Pues ya la Ya la Este Ya la relación Con tu Con tu brother Pues ya Yo siento Que si cambiaría Un poco Pero hay personas Que saben Dividir eso ¿No? O sea Pero bueno Este Claro Si realmente Por ejemplo Tu estas en el caso De que Te gusta Estas interesado En En la hermana De un amigo Este Pues yo creo Que antes Antes de No No es de que Seas sus papás Ni nada Pero yo creo Que antes de Antes de que Tu pudieras Decir Decirle Algún galanteo A A su hermana Yo creo que antes Podrías a lo mejor Preguntarle Oye Este Te molesta Te molesta Este Tendrías Incomodidad De que Que Pretendiera Tu hermana Podría ser ¿No? Pero bueno Exactamente Agarrarse Los pantaloncitos Agarrarse Los Pantalones Y hablar Con Con tu amigo Y decirle ¿Sabes qué? Pues yo quiero Algo bien ¿No? Cuando eres Una persona Que no eres Ojo alegre ¿No? Cuando eres Una persona Seria ¿No? Pero bueno Si tienes La mala fama Y tu cuate La sabe Eh No pues Mejor ni lo Tu cuate Te va a ver Con los ojos De Con los ojos De puñal Así de No mames Pero bueno Yo creo que Cuando el amor Es verdadero Este Cuando el amor Es verdadero Este Y hay valentía En el amor Pues yo creo que Si puedes Intentarlo ¿No? Pero Pero si O sea Ustedes ¿Qué opinan? Cambia la relación Del amigo Con Cambia la relación Del amigo Con Con uno mismo Porque a lo mejor Ya no te ven Como Ya no te ven Como Como tu amigo O tu amigo A lo mejor Ya te ven Como Pues el 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 hombre Que sale Con mi hermana ¿No? O mi cuñado ¿No? Eh Pero bueno Yo lo único Que les puedo Decir es Eh El amor Está en todos lados Y pues Este Si hay veces Que Que así Sucede Encuentras La química La física Y Y la biología Con Con la hermana De tu amigo Si realmente Estás interesado Arriesgate ¿No? O sea Pero primero Yo creo que Si Ahí le deberías Primero Primero le deberías Echar una platicadita Con él Bueno Muchas gracias Eh Saludos para todos Este Gracias Saludos Ahí a Este Saludos A Eric A David Paster Que se Que se Ya se registró Es una Es un nuevo Suscriptor Del canal De Mario Juan de Dios Oficial Por ahí Ya también Un este Un amigo Cineasta Se había Suscrito Pero yo creo Que Creo que Se suscribió Y luego Se Se arrepintió Este Pero bueno De arrepentidos Están Los Este Los panteones ¿No? Bueno Saludos Esto fue En mi opinión Y la pugas